Por primera vez se realizó una cuenta pública de la Fiscalía de Parral en el Teatro Municipal, donde se expuso el trabajo de todo un año, en el que se desempeñaron distintas tareas en el ámbito judicial. En dotar a la Fiscalía de Parral de un sistema de gestión de casos moderno y eficiente. En este sentido, en primer lugar queremos destacar que el funcionamiento interno de la Fiscalía ha avanzado desde un sistema de trabajo donde cada fiscal contaba con un funcionario de apoyo a un sistema compuesto por un pool de gestores que entregan servicios a los fiscales y a la unidad de SMC, creando de esta forma un único y cohesionado equipo de trabajo. En segundo lugar, y complementando esta forma de trabajo, se ha creado un centralizado de carpetas de investigación, es decir, un lugar único donde se administran conjuntamente todas las investigaciones llevadas por nuestra Fiscalía, el cual se encuentra a cargo de un funcionario que casi de manera exclusiva controla su funcionamiento apoyado por un moderno sistema informático. La Fiscalía de acá de Parral por primera vez da una cuenta pública acá en la comuna a las distintas instituciones que forman parte del desarrollo de esta comunidad y para nosotros es muy importante un poquitito visibilizar el trabajo que ellos realizan que muchas veces es silencioso con los establecimientos educacionales, con el Servicio Nacional de la Mujer, que es un gran apoyo para nosotros en temas de género, de violencia de género, y principalmente también con la municipalidad y con Carabineros. Aquí es donde se abordan todos los delitos, todos los problemas que hay en la comuna, a nosotros nos sirven de insumo también para saber dónde apuntar los dardos y poder ir solucionando los problemas. El trabajo que se realiza mancomunadamente, en este caso, con la Fiscalía, con las distintas instituciones, nos sirven para ir mejorando cada día más nuestro trabajo. Así que yo agradezco y felicito, en este caso, al Fiscal Regional que nos acompaña, Mauricio Richards, el Fiscal Comunal, junto con las distintas autoridades de las instituciones que representan el poder estar presentes en esta iniciativa que es muy relevante para nosotros, que finalmente va a redundar en un trabajo mancomunado y también un trabajo de mayor difusión de lo que realiza Fiscalía Comunal aquí en Parral. Y por supuesto que ya dándonos la nueva noticia de que van a contar con un edificio al lado de la Asociación Chilena de Seguridad, por lo que nos indicaban, ahí va a estar emplazado para el próximo año. Así es que muy contento con estos avances que tiene Parral. A la oportunidad asistieron representantes de distintos organismos e invitados especiales quienes atentos valoraron el trabajo que se hace coordinado en el sistema judicial. La exposición de un trabajo anual en el que además hay una permanente cercanía con los distintos programas de la municipalidad, consiguiendo apoyo en las tareas relacionadas.